Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Fracasó la política de seguridad del Estado contra la criminalidad lo que no se justifica con más de 10 unidades policiales y militares vehículos, equipos, tecnología, entre otros que salen del bolsillo del pueblo con más de 3.800 millones de lempiras que se paga por la tasa de seguridad dinero de los que nadie se da cuenta que se hace con ellos Hoy no hay excusas por parte del Estado de Honduras para decir de que no está trabajando en la investigación porque hace falta dinero es precisamente Honduras ahorita el que ocupa el primer lugar a nivel de Latinoamérica como el laboratorio criminalístico de avanzada hay insumos en cuanto a vehículo combustible hay financiamiento internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos y Colombia que certifican el apoyo que han dado para la investigación y el combate a la corrupción en la impunidad Mucho se cuestiona la política de seguridad que parece no existe porque se está acabando con las generaciones que en pocos años dirigirán el rumbo del país parece que más bien lo que se promete o se habla desde el gobierno ante la comunidad internacional no existe No tenemos un plan nacional de protección y sí debemos de desarrollarlo tanto el gobierno como la sociedad civil debemos de impulsar un plan de protección y la otra es que la cooperación debe ser mayor nosotros insistimos en que queremos apoyar a las niñas y los niños en Honduras no que sean apoyados afuera de Honduras pero eso requiere entonces que ese 44% del nivel de pobreza extrema que hay en el país lo podamos bajar Al observatorio de la violencia de la UNA le preocupa que en nueve meses que van del año 33 masacres con 109 víctimas se reportan cuando el año anterior se ejecutaron totalmente 35 con un lamentable saldo de 141 muertes es decir esta vez la tragedia podría ser mayor porque se actúa bajo la impunidad Cuando los comparamos con el año pasado se han presentado 35 hasta este mes 35 homicidios múltiples es decir que hay dos menos en relación al año anterior el punto de esto es el hecho de lo impactante que son las muertes violentas y sobre todo estos que son más de 3 víctimas en un solo hecho delictivo porque lo que hace es causar el miedo en la población pero además ese miedo que paraliza que encierra a las personas y por eso es que hay colonias de circuitos cerrados y en medio de los circuitos cerrados hay otros circuitos cerrados ¿Qué realmente pasa? ¿Cuál es el verdadero trasfondo de no detener las muertes múltiples si todo el apoyo económico y logístico está? ¿Será que solo les interesa decir lo que están haciendo pero la realidad es otra no se hace nada por detener la violencia? Desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado Hey, todos ustedes en sus oficinas adivinen dónde estoy almorzando Claro, ¿dónde más? Estos, estos son los Hot Combos la mejor forma de arrancar la semana Aquí hay de todo, ¡vengan! Hot Combos 6 deliciosas opciones con refresco y refil gratis para todos los gustos a solo 99 lempiras De lunes a viernes durante todo el día ¡Solo en Pizza Hut! Pizza Hut presentó la noticia más importante del país